Mecanismo aquí chévere porque te hace esto Pero el giro no, no tiene giro Algunos movimientos aquí también Esto Esto va a ser aquí algo con un reloj, me voy a enredar con todo esto Entonces bueno, como ves, tenemos El 3D convexo Un 8D que se llama en Samsung Single Crystal Una banda Para garantizar penetración Sin tener que perder el calito cristalito Los haces Sin perder resolución Es una tecnología que ya han logrado Le llaman Single Crystal Estos también son Single Crystal De este, ya de 3 a 10 Te voy a decir que Con soluta sinceridad Y después si quieres lo pruebas Esto es lo suficientemente Ligero y maniobrable Para no depender de este para nada Entonces el endocavitario ¿Está en relación a que sea 3D? A ver querida ¿Usted doctor Sosa tiene un WS80? Sí, de WS80 Tengo un WS80 Ya son 6 años 5 años Ah, son los primeros que han salido Los primeros que han salido Pero sí El que usted tiene 6 Bueno, Crystal No tiene No tiene No tiene No tiene Todavía no Ah, entonces está por la 3D Hay una prueba que se puede hacer Dependiendo De Si es para ser sustituido por este O va a seguir usando Sí, estoy interesado Vamos a ver por eso Porque Este tipo de trámites Donde tu equipo Probablemente Le sirva a este Claro, ¿no? Es muy táctil Dijugues Digital Aquí están todos los presets Que pueden personalizar Que van a quedar personalizados Aquí están los que vienen de fábrica Últimamente estamos usando Usando Algunos de estos que ya hemos hecho Como por ejemplo este Vamos a poner datos del paciente aquí ¿Cuál es tu apellido? Isinio H-I-N-I-O ¿H-I? P-I-N-I-O ¿Y tu nombre? Na-O-M 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 ¿Recuerdas de la fecha Tu última regla? 16 de octubre del año 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 29 de semana Inicio Entonces Aquí hay unos formatos Aquí hay unos formatos de ángulo amplio Y hay unos formatos de ángulo amplio Y hay unos formatos de ángulo amplio Además Hay un sombreado para la cabeza fetal Después hay que quitarlo para que se activen otras cosas Entonces Bueno La pavocita El dorso Yo voy a que ande mucho feo Uy ¿Dónde fue pa' la pavocía? No Carajo Jajaja 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 La corita Y ¿Sabes cuál sexo es tu bebé? Ya sabes, ¿verdad? Femenino Jajaja 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 Una flor Um Un grano de café Jajaja 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 Como a lo mejor después se pone en coma Vamos a ver cómo nos va con este asunto Jajaja 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 ¿Qué pasó? Jajaja 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 Ahí tienes tu grano de café, corazón. ¿O soy muy mal dibujante yo? ¿No reconoces que sea mujer? Dime con sinceridad. No, no reconoces nada. Aquí hay una raya, querida. ¿La ves aquí? ¿O no ves nada? Cuéntame, si esto es para ti. Dime, querida. Mira la raya que está aquí. Mira aquí las nalguitas, mira aquí. Delante de las nalguitas, mira que raya labio y labio. Yo no veo palito por ningún lugar, querida. Entonces, ves cómo se mueve. Entonces ya buscamos esa parte. Entonces, ahora, tú no vas a esperar, tú grita, llora, lo que tú quieras. Yo sabía que era mujer. Bueno, ahora te lo confirmamos. Y aquí, ahora, vamos a esta partecita, a ver cómo se ve aquí. Aquí. Y tenemos lo de la luz. Hay que ver aquí, porque este se maneja por cuatro manejos acá. En el BW solo le da las dos funciones, ¿no? De entrar, salir. Y ahí le da dos funciones más, que el mismo depende del modo de trabajo y ya las máquinas de otro. Vamos a dejarlo por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un guardar, P1. Vamos a guardar esa imagen. La primera foto de tu criatura. Al álbum. ¿Cómo se llama? Alice. Alice. Ah, bueno, pues ya quedó bautizada. Entonces, vamos aquí a escribirle. ¿Ese alias con A? Sí. Alice. ¿Cómo? Alice. Alice. Alice en inglés. Ajá. Por supuesto que tú puedes cambiar el tamaño de las letras, el color. Entonces, vamos a guardar esto como I. Quedó bautizada, querido. Bueno. Vamos entonces a seguir. Ahora en este momento Alice no quiere saber mucho de la cara, mira. Entonces vamos a seguir nuestra labor por estos lados. Acuérdate que tenemos activado algo para hacer resaltar esto aquí, que después tendremos que quitar. Entonces, a ver Alice cuánto pesa. Cabeza cefálico dorso derecho, cabeza cefálico dorso derecho. La parte derecha está en la parte superior, que coincide con el lado derecho de Alice. Entonces, las venas pulmonares están entrando en la aurícula izquierda, y el foramen ovale está viendo la aurícula izquierda abriendo. Y si hacemos aquí esta división, esto es derecho, esto es izquierda. En trípulo derecho va la moderadora, este es el izquierdo, entonces vamos a ver la cámara gástrica, estamos en un sitio sólido. La cámara gástrica, esta es la cámara gástrica, esta es la cámara gástrica, está en un sitio sólido. La cámara gástrica, está en un sitio sólido, entonces vamos a ver la cámara gástrica. Gracias por ver el video. 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 Para nada, viejo. ¿Eso cómo se llama? Lumi Flow. Eso no está en los W. No, está aquí nada. No, solita. No, solita. Sí, por casualidad se equivocara aquí, lo puedes arreglar aquí. Sí, sí, sensibilidad, un brazo. Vamos a ver otro. Sí, sí, sensibilidad, un brazo. Sí, sí, muy bonito. Vamos también a hacer esto. No, no. 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 Bueno, ahora vamos a ver esta otra parte ¿Qué me dices tú? Vamos a poner el color Gracias. Vamos a pasar para el otro lado y vamos a quitar esta función para que se active esta otra. A ver si hay algo aquí diferente. Se supone que esto sirva para, por eso se llama Microvascular Flow. Ahora vamos a ver la placenta, vamos a ver aquí como nos va. Creo que la resonancia magnética para algún acretismo placentario va quedando relegada. Sí, 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 tiene una buena sensibilidad. Bueno, a ver qué hizo Aris querida. No te has decidido todavía, entonces. También tiene el Doppler normal y ya no tiene los nodos. Sí, sí. También lo tiene. También lo tiene. Sí, sí, exacto. El Doppler normal lo tiene por ejemplo. Sí, ahí es. Hay quien está haciendo una labor aquí. Habría que ver a qué llegan. Eso lo han publicado. Eso lo han publicado Españoles de Gratacos. Para estudiar la vascularización de la columna vertebral. Aquí. 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 Bueno, se compara el crossfitrión. Bayesca. Bienavoz. Se está estudiando esta microvasculatura y habría que ver qué se obtiene, qué resultados se obtienen con estos detalles anatómicos, vamos a ver si yo lo logro, si yo lo logro. Gracias. Vamos a ver esto ahora, en lo que alguien decide qué hacer con nosotros. Gracias. 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 . Entonces vamos a comparar algo aquí A ver cómo nos va Hay una ley de acenticación de los pies, ¿no? Sí, se te despide Ah, está raro Sí, se te despide Este es el color nativo Vamos a comparar un poco ahí Vamos a ver eso que observaste Vamos a enfocarnos en el corazón derecho Vamos a poner el color Vamos a activar ese LumiFlow Entonces Y aquí Vamos a hacer el modo B Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde estoy yo ahora? Entonces la cosa ahí tenemos Aurícula derecha Válvula Ventrículo derecho Aurícula derecha Válvula Ventrículo derecho Apertura Atrio Ventricular Y el cierre Y el cierre estaría aquí Una gran reubitación la veríamos aquí el chorro, ¿no? Ah, bueno Pero es muy discreto Muy discreto Aparece el funcional fisiológico, ¿no? Mira, es un chorrillo Hasta normal Podría ser todavía Estaba como un chorrillo aquí, ¿ves? Pero Así como que No Digo yo Me parece a mí Entonces Vamos a ver acá Estamos en corazón fetal Ahora vamos a ver Vamos a ver aquí Que tenemos Vamos a hacer 3D 4D 5D Y ese 5D Es este Puede ser La captura Transcerebelar Trantalámico Fundamentalmente Transcerebelar Y Trantalámico Vamos a capturar aquí Ahora me pide Dos marcas La primera semilla A nivel de los tálamo Y la segunda semilla En el estado Un centum Producido Y esto se llama Navegación Inteligente Corte sagital Corte coronal Sagital Axial entonces lo podemos guardar y si tú aceptas el axial tienes ahí una biometría una medida del cerebelo que puedo aceptar, del ventrículo que puedo aceptar y de una cisterna manda que no voy a aceptar y esto si lo voy a aceptar entonces lo voy a asignar y aquí está el cabo donde salta un peluso y vea perdón el cuerpo cayoso el cuerpo cayoso entonces eso es una parte como tiene pelo mucho pelo hay aquí mucho cabello entonces vamos a hacer otra partecita vamos a tomar esta captura aquí otro 5E que se llama volumen de extremidad el tutorial lo voy siguiendo como ves está en español y vamos a hacer la adquisición sigo el tutorial esta medida hay que ponerla un poquito ahí porque no fue hasta aquí quizás ahí está puede ser ahora sigue el tutorial y le va a decir autocontrol y con ese autocontorno le va a decir que se trata del volumen del muslo no del brazo y que asigna el informe tiene 1.163 gramos no por la longitud del femur sino por la parte blanda del muslo entonces si estás pensando que puede ser un bebé pequeño para la edad estacional este peso es el que estaría en el presentir correcto y el peso por la longitud del muslo estaría bajo peso y ahí puedes discernir ese asunto sin mucho más darle más tiempo haciendo dos si puedes ya tener un criterio un poquito más preciso del tema de el bebé pequeño para la edad estacional estamos en las manos de Alice a ver qué desea ella vamos por aquí a ver el coco no va Gracias. 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 Sí, está difícil. Lo ideal es que no se está pegadito a las estructuras. ¿Se ha pegado? Sí, se ha pegado. De repente crece muchas cosas. Entonces aquí hay un reporte y unos gráficos. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos un 1568 aquí y un 1189 aquí. Vamos a ver los gráficos que dicen. Este es el cálculo tradicional, no es un bebé pequeño. Y por el volumen del muslo, pues aquí estamos en el caso al revés. No es un bebé pequeño, pero parece que es flaquito. Tiene poca masa del muslo. Entonces vamos a la perfecta loterina y perfecta loterina. Gracias. 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 Mira, ¿net? Están partidos. Ya están perdidos. Ahí está con el bebé. Doctor. No. Estoy solo con regla. Entonces tendría que... ...y ponerle este otro... ...aquí... ...pero yo lo que quiero es... ...ah, no, perdón... ...entonces tengo que... ...me tirar 4... ...ahí... 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 Gracias. 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 Espera, te quedas bien en un momentico. No estoy en el plano exacto. Aria es dura. Aria es pineal. Eleno de mascara es nuestro porqué va a la Victory principale de los 21 años. Tendrlements. Te quedas柔ástica. Restores. ¡Suscríbete al canal! Y ponte otra abajo para arriba Pero de ahí es cosita seria La mamá de Alisa no habla mucho y Alisa no se mueve No, no se convence Ahora se puso re gravísima Se puso bravo y le importo poco todo No mami no No se puede regañar dos veces Una sola Sobretra 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.